Me gustaría, antes de que se vaya nuestra invitada por un tema de tiempos, una reflexión final. Yo entiendo que lo punitivo no es todo, temas que además acá ni siquiera nos funciona la rehabilitación, por lo tanto lo único que nos va quedando es lo punitivo. Entonces, bueno, suyo la palabra, doctora. Solo decir que hoy día existen políticas públicas que en realidad están enfocadas a erradicar la violencia basada en género, no prevenirla, atenderla, erradicarla, que existen, se están implementando programas de atención a varones que ejercen violencia, que en realidad lo que busca precisamente es eso, que ese patrón de conducta agresivo de alguna manera podamos erradicarlos todos y todas. Yo considero que el tema de la violencia basada en género es un tema que implica niños, niñas, hombres y mujeres por igual, y que en realidad va a ser beneficioso para toda la sociedad que logremos erradicarlo, lo que no es un tema que hay que dividir hombres por un lado, mujeres por el otro. Pero coincide que dentro del movimiento feminista hay colectivos más radicales que de alguna manera lo plantearon de esa manera. Yo no he escuchado que colectivos radicales de alguna manera planteen que son todos los hombres malos y todas las mujeres buenas. Yo no lo he escuchado personalmente. Sí considero que muchas veces estamos sesgados y que de alguna manera por ahí hay gente que desconoce determinadas relaciones de poder que existen en la sociedad. Que son relaciones de subordinación de grupos que estamos más subordinados que otros. Y eso es una realidad. Es una realidad que de alguna manera tenemos que afrontarla. En realidad, como reflexión final, decir que estos casos que realmente nos vuelen y nos impactan, que en sí va de alguna manera para ayudarnos a pensar que logremos de alguna manera internalizar dentro de nuestro las situaciones que sufran los niños y las niñas y que sea más que una noticia viral. Que logremos de alguna manera... Que no quede en el titular. Que no se pierda en eso. Doctora, muchísimas gracias por eso. La última nada más para continuar. Si bien se han hecho cosas como usted planteaba, y de hecho lo hemos tratado más de una vez acá en el programa, sabemos, por lo menos de parte de lo que son autoridades, intenciones, hay muchas, leyes. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? También decíamos que las leyes no cambian la sociedad, ¿no? Para penetrar necesita mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuáles van a ser las generaciones que de alguna manera logren relacionarse y vincularse desde otro lugar? O inexorablemente hay que entender que estos casos nunca van a desaparecer porque están en la naturaleza humana. Que finalmente... Espero que no, hoy no quiero perder la esperanza en realidad. Yo creo que las leyes necesitan presupuesto. Que las políticas públicas necesitan presupuesto. Que el Poder Judicial necesita presupuesto. Y que en realidad hasta que quienes tienen ese poder de designar presupuesto, no, tomen la violencia basada en género, la violencia hacia los niños y niñas, el maltrato y el abuso infantil, como un tema fundamental, es muy difícil. Porque sin presupuesto, llevar adelante, reglamentar las leyes, por ejemplo, la inhabilitación de los cargos públicos, está en proceso de reglamentación. Hay un grupo de trabajo para eso, precisamente. Pero no está reglamentada. O sea, entonces implica sí o sí que se designen recursos para esas políticas públicas. ¿Cuál es el principal desafío para vos, Alejandro, en esto? Lo que pasa es que es un tema que salpica para tantos lados. Pero yo quiero señalar un concepto sobre el cual, si bien es cierto, a veces me parece que oficia como explicación que de alguna manera nos deja tranquilos a todos. Y es el famoso, los delitos ocurren puertas adentro. Es verdad. Lo que además tiende a fragilizar la idea de la violencia y el peligro y el temor que nos pase algo feo está afuera en la calle, ¿no? Pero en todo caso eso forma parte de otra discusión. Sin embargo, aunque el delito y las actividades criminales que suelen tener como víctimas fundamentalmente a los niños ocurren puertas adentro, es muy difícil que puertas afuera no haya señales, no haya pistas. Y ese es un asunto que nos interpela, soy de los que creen eso, no solo al Estado en su conjunto a través de sus agencias, de sus normas, de su política. Ahí es al vecino, a la tía, a la prima. Es al vecino, es al familiar, es al tío, es al abuelo. Porque me parece que desde esa perspectiva, cuando uno empieza a transitar por cómo ocurrieron los delitos, ve que en aquel lugar resulta que a la fiesta de la escuela no iba o que llegó de tal manera y empieza uno a atar puzles, piezas de un puzle, que entonces nos dan ganas, me coloco en primer lugar, no me coloco afuera, es decir, pero ¿dónde estábamos? ¿Qué hicimos que no lo vimos? Si, pero tan fácil de estar... No, 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 justamente. Estoy partiendo de la base que es tan difícil que ni siquiera se visualiza. Es una cosa que tengan el entrenamiento docente y... Pero no, no, pero quiero decir... El vecino. Pero lo que pasa es que no quiero meterme en la baldosa floja del dolor ajeno y mucho más en estas circunstancias. Si uno ve que alguien de la familia decide por otros a quién se ve y a quién no se ve, ¿se entiende? Yo no digo que esto necesariamente tenga que terminar en un asesinato. Pero a ver, Ale, ¿vos no tenés algún pariente celoso? ¿Eh? ¿No tenés ningún pariente celoso? Bueno, pero ahí está. ¿Y se te ocurre pensar que va a abusar de la nena? Bueno, pero hay... Es como de locos. No, 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 no. Primero, naturalizar los celos impidiendo libertad de otros es una patología y hay que terminarlo. Yo no te digo que te impida de ver a tu hermana por un mes ahí, sí, obvio. De un padrastro que no permitía que la niña viera a su familia paterna. Yo lo que quiero decir es que la idea esa, que es absolutamente cierta, de que como ocurre puertas adentro, yo no sé, no supe, no escuché, no vi, sigue oficiando como aliado del criminal. Como cómplice. Sigue siendo, entonces yo establezco y me pongo en primera fila, ojo, no estoy señalando, me incluyo en el problema, no hay delitos de esta naturaleza sin un grado de complicidad explícita o implícita, consciente o inconsciente de otros almas. No, doctora, las alertas, obviamente hay cosas que son mucho más evidentes, hay cosas menos evidentes que solo las podrían detectar efectivamente especialistas en el tema, que tengan el ojo entrenado, una pediatra, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. Ahora, no, o capaz es hora también de que nosotros empecemos a, bueno, a resignificar los pequeños símbolos, porque de verdad, celosos en la vuelta, ¿quién no conoce? Parejas que vos decís, yo no sé por qué está con fulana o con fulano, porque al fin y al cabo, en vez de sumarle, le resta porque es controlador, porque es cierto, porque... Pero de ahí a pensar que puede haber un desenlace tan terrible, me parece que es como una exageración. Obvio, si no te deja ver a tu amiga por un mes, vas directo con la policía, pero te estoy hablando de cosas muy mínimas, que a veces puede pasar que sean mínimos realmente esos signos que da para afuera. Son mínimos los signos en realidad, pero yo creo que los niños y las niñas nos dan alertas todo el tiempo, nos dan alertas, bajan el rendimiento en la escuela, cambian de conducta, de alguna manera ellos nos quieren decir algo y tenemos que estar atentos a esa situación. En el caso de los... Atentos y confiar más también en el relato de los niños. En lo que dicen, un niño no puede inventar un abuso, una niña no tiene elementos para inventar un abuso. Digo, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Porque está el tema de que los niños mienten, las niñas mienten. En estas situaciones, los niños no tienen cómo inventar un relato de abuso. Incluso, recuerdan el año pasado, creo, una niña que debió grabar que abusaban de su hermana porque ya sabía que no le iban a creer. Eso es aberrante. Eso es aberrante. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Está bien producción? Sí. Bien. Pausa y ya venimos.